En este espacio vamos a hablar de cada particularidad, rasgo o costumbre que a veces pasamos por alto en nuestra vida cotidiana. Eso que nos hace diferentes al resto y que nos une en un territorio tan único. Todo eso y más lo vamos a repasar juntos en Este Comodorense, el podcast de Adenasur. Buen día, buenas tardes, buenas noches para ustedes que están del otro lado y bienvenidos a otro episodio de Este Comodorense Podcast. Lo que haría por tener una voz un poco más gruesa, ¿viste? Podcast. ¿Qué hacemos si tenemos dos horas entre materia y materia y no nos da el tiempo para volvernos a nuestras casas o no queremos hacerlo? Para eso hay lugares más frecuentados que otros en los que los estudiantes van a descansar barra pasar el rap. La universidad tiene un muy lindo patio delantero que tiene... es como un pasillo. Si es algo como un pasillo que viene del estacionamiento hasta la puerta principal de la uni, donde está lleno de banquitos y tiene como un techito medio raro. Que evita que te caiga sobre la cabeza la caca de las palomas universitarias. Es un espécimen que hace sus nidos en las ventanas del tercer cuarto piso. Si querés evitar que una paloma te caiga en la cabeza, te podés ir también al bosque que hay en el patio tercero. Que no es un bosque, yo lo estoy revendiendo al lugar, pero sí, si usás la imaginación es un bosque. Un bosque encantado donde podés ir a llorar si recursás una materia. ¡Qué buena idea! Ahí nomás está el anfiteatro, que es un anfiteatro. Google, nada mentira, es como un... como tribuna que rodea un escenario, entre comillas, que está más abajo de la tribuna. Obviamente también está el comedor, que es donde vas a... ¿Qué más vas a hacer? A eso, bueno. Y ahí de paso también te quedás haciendo sobremesa con tus compañeros o compañeras, jugando al truco o... ¿Qué sé yo? Una conversación sobre la materia que todos quieren sacar y no se dan con... Que también es un lugar para estudiar y hay diferentes lugares para poder estudiar. Bueno, obviamente está la biblioteca, están los bancos y sillas que hay en los pasillos. Pero eso depende de cada facultad, de cada centro de estudiantes, de cada facultad que quiera o pueda mantener y poner los bancos ahí en cada pasillo. Que dicho sea de paso, estos centros de estudiantes tienen los kioscos. Que cada piso tiene el suyo excepto el cuarto. El cuarto es discriminadísimo. Pasa que en el cuarto suelen estar mucho a la mañana, por lo menos, los chicos del colegio universitario patagónico, o sea, el Q. Pero el resto de los pisos tienen cada uno su kiosco, algunos... O sea, no hay mucha diferencia entre los kioscos. Puede haber diferencia en tamaño, variedad y hasta precio de las fotocopias. Pero suelen ser prácticamente iguales. También hay variedad de comidas, qué sé yo, en el piso de humanidades te podés conseguir un buen pan relleno. Y en el piso de económicas te podés conseguir unas empanadas o más variedad de galletitas. Las fotocopias más baratas suelen estar en naturales, pero yo... Esto no es un chivo. O sí, no, no es. Aclaración. Elías no recibió fotocopias gratis por grabar este episodio. En estos kioscos podés encontrar un recontra café. Y sobre todo lo que más se usa es la pava eléctrica que facilitan afuera de cada kiosco. Que yo sinceramente no tomo mate. Por eso me resulta hasta... No voy a decir asqueroso. Pero asqueroso. Porque esas pavas suelen estar recontra sucias con sarro. Y hay hasta gente desagradable que le mete su saquito de té a la pava eléctrica y lo deja ahí. ¡Basta! Innecesario. Bueno, cuando tenés un tiempo libre y querés hacerte tu mate, querés prepararte un té o lo que sea. Vas ahí a las pavas de los kioscos de los centros de estudiantes. Y te haces tu tecito, te haces tu mate. Te compras unas galletitas o lo que más prefieras. Y con eso volvés al aula. O bueno, pasás el recreo afuera. Que el recreo depende de cada materia. No hay recreo fijo en ningún lado. Por ahí una materia te puede dar un recreo de media horita porque van bien con los contenidos. Y otra materia no te da recreo en todo el día y la sufrís. Igual no es como el colegio que vos, si estás con el celular, te retan. Puede que lo hagan tipo de... Fuladito de... Si no te importa la clase, andate. Eso es una de las cosas flasheras. Vos te podés ir en cualquier momento y nadie te va a frenar. Lo que sí, obviamente, no te conviene irte porque te vas a perder parte del contenido de la materia. Y estás ahí para estudiar. Porque querés. ¡Claro que sí! Eso es lo que dicen los profesores. Vos si estás acá estudiando es porque querés. Nadie te está obligando. Entonces, estudia o no lo hagas. Pero haces algo. Cabe recordar que las faltas no se toman a voz alta, a voz alzada como se hacía antes en los colegios. Está bien. Sino que se pasa una hoja donde vos pones tu nombre, DNI e email para poder dar constancia de tu presencia en esa clase. Y hablando de eso, si vos estás por entrar a la universidad, prepárate porque vas a usar tu email para todo. Todas las materias te van a pedir tu dirección de email. Entonces, anda cambiando ese Power Ranger rojo 23 arroba hotmail punto com. Porque si bien está re fachero, por ahí no te va a gustar que lo lean tus compañeros o compañeras que vas a tener ahí cuando firmes la hoja. Y vaya pasando. Pero no es una obligación cambiarlo. Eso lo vas a hacer si querés, si preferís y si te es más conveniente. Y si te toca estudiar, o sea, si te toca cursar alguna vez en el aula magna, vas a conocer por ahí lo que es el frío. Porque no hay calefacción que aguante un lugar tan amplio. Y tampoco tenés bancos, así que tenés que anotar apoyando el cuaderno en tu rodilla. Así que vas a aprender a escribir chueco. Y a leer tu letra chueca. Veámosle el lado positivo. En fin, está re copado estudiar en la Universidad Nacional de la Patagonia de San Juan Bosco. Y hasta le vas a agarrar cariño porque es un lugar muy bueno, con profesores muy buenos. Con profesionales que salieron formados de esta universidad muy buenos. Y si bien el edificio le hace falta cambiar muchísimas cosas y mejorar muchísimas cosas porque le queda chico para mí a esta ciudad. Un edificio así que en espacio y en infraestructura. Tendrán que ayudarme. Pero más allá de todas esas distracciones que podamos tener, hay que meterle con todo a la universidad. Recordar que estás estudiando, estás ahí porque quisiste. Que no es el colegio que te tenés que formar a la mejor manera porque si estás formándote con un profesional es para servir a la sociedad. Si estás estudiando medicina no te puedes machetear porque después nadie te va a pasar un machete como tengas que sacarle un clavo o un ojo a una persona. Por ejemplo, si estás macheteando en ingeniería nadie te va a decir cuánto de más o de menos le tendría que meter una columna para un puente. Si estás estudiando o vacías y te machetea después nadie te va a decir que tal artículo que te conviene para defender a tu acusado que le terminan dando cadena perpetua cuando con ese artículo le podrían haber dado dos años. Que se yo, queda en cada uno y cada una, ¿no? Pero yo les aconsejo que siempre den lo mejor ustedes en esa carrera y lo hagan por ustedes, no para otras personas. Llámese papá, mamá, abuelo, abuelo. Que obviamente está buenísimo que ellos puedan acompañar en el camino y que lo hagan porque es necesario también. Pero las notas y el estudio es para ustedes, no es para nadie más. Y bueno, también el pedido para que la presencialidad vuelva lo más pronto posible, que es absolutamente necesaria la presencialidad en las universidades. Se pierde contenido, se aprende menos. También la convivencia, la relación que se tiene con compañeros será muy producente también para el estudio, para poder sobrellevar las carreras, las horas ahí adentro. Porque la verdad que no es lo mismo estar nueve horas adentro del edificio de la universidad, moviéndote, viendo explicaciones en un pizarrón, poder hacer preguntas instantáneas. Que estar viendo una clase a través de una pantalla con el internet tan flojo que tiene Comodoro Rivavia, también variando en los distintos barrios. Y ya, bueno, la carga mental que significa ir casi dos años de virtualidad, se hace muy difícil de llevar. Y bueno, también obviamente hay muchas carreras que necesitan sí o sí la presencialidad para poder culminar sus estudios. Pero lo mejor sería que la mayor cantidad de estudiantes tengan la posibilidad de acudir, de asistir a la universidad nuevamente, como corresponde, con todos los cuidados necesarios. Pero bueno, tener esa oportunidad y que no sea para dentro de dos años, que sea lo más pronto posible. Porque por ahora no se ha hablado de eso, pero los y las estudiantes estamos cansados. No solo, o sea, no de la virtualidad, pero sí de la situación en sí. Ahora quiero que ustedes me cuenten la mejor experiencia o la peor que tuvieron la universidad. Mientras yo me voy a completar otros 10 trabajos pendientes y a seguir cuidando a mi gata embarazada, castrada. No está embarazada, no oigan nada. Gracias por acompañarnos en Es de Comodorense. Soy Elias Barakian y podéis seguirme en www.adnesur.com.ar